y ahora vamos a conversar sobre el seminario aproximación a la educación democrática sobre esta propuesta innovadora y verdaderamente revolucionaria que están implementando en la ciudad de guamachuco en la región de sánchez carrión en la libertad y sobre ello vamos a conversar con sus organizadores el señor marcel boich y el señor valerio narváez muy buenas tardes bienvenidos muy buenas tardes como están cuéntenos cómo se está desarrollando este esta propuesta de la educación democrática en guamachuco ya cuánto tiempo está implementándose este proyecto bueno buenas tardes muchas gracias por la entrevista nosotros llevamos ya una experiencia de trabajo de hace más o menos 10 años hemos empezado con una gran ilusión de poder cambiar radicalmente la educación especialmente peruana y hoy tenemos el privilegio de ser un proyecto de educación referente a nivel mundial no y lamentablemente no muy divulgado conocido como ese en el profeta en yo desconocía y es verdaderamente he podido ver un pequeño documental y verdaderamente es admirable la forma como se está trabajando con los niños y les da bastante independencia y seguridad en sí mismos y autoestima que creo que es lo que falta en nuestra niñez sobre todo formarse en ese sentido en qué parte de guamachuco se está desarrollando y cuál es este el sistema cómo es el sistema cómo se están ustedes este manejando con los niños de qué edades y todo esto bueno nosotros estamos ubicados en el caserío de paranchique especialmente paranchique alto más o menos a 10 minutos de guamachuco ciudad y bueno para hablar sobre educación democrática tendríamos que hablar sobre muchos aspectos de la vida sin embargo a grandes rasgos lo que yo podría decir es que es un proyecto donde los niños asisten en y tienen la plena libertad día a día para elegir lo que ellos quieren hacer con su tiempo libre en la escuela el niño decide qué aprender, cuándo aprender, dónde aprender, con quién aprender y cuándo él quiere aprender por ejemplo si el niño quiere ir al río, va al río, quiere ir al cerro, quiere ir al bosque o quiere ir a aprender matemáticas o quiere hacer comunicación o quiere ir a la cocina o quiere estar en la sala de arte y en cada espacio hay adultos responsables encargados de acompañar su proceso de cada niño muy bien bueno a grandes rasgos sí estamos con el señor Marcel Boesch, investigador, él es de Suiza y cuéntanos también cómo es su labor cómo está participando en esta propuesta de las escuelas democráticas también en nuestro país y en el extranjero sí, muy buenas tardes, yo estoy aquí, he llegado a la región de la libertad y a Guamachuco porque justamente me llamó mucho la atención como investigador que soy de 15 años visitando proyectos me ha impactado especialmente la escuela democrática porque a pesar de que hay varios proyectos interesantes a nivel mundial lo que destaca en la escuela democrática de Guamachuco es que brinda ese tipo de educación vanguardia para todo tipo de niños y todo tipo de clases sociales o sea podemos encontrar niños de padres analfabetos pero también niños de clase media de la misma ciudad o sea de campo rural como de urbano y la diversidad es lo que hace la riqueza y bueno en lo que podría apreciar usted y usted señor Valerio que es el que dirige este proyecto ¿cómo se está solventando? porque también requiere una inversión fuerte de dinero es un proyecto con apoyo estatal, extranjero, ¿cómo están haciendo para que pueda mantenerse en el tiempo? si nosotros tenemos la suerte de tener varios amigos especialmente en el extranjero que nos ayudan a llevar este proyecto, ojalá el Perú por intermedio de sus instituciones del Estado pueda decir bueno esta es nuestra parte y queremos ayudar en este proyecto tan importante en educación como usted ha dicho al inicial de la entrevista, es un proyecto muy conocido a nivel mundial por ejemplo yo acabo de venir tres, vengo de Israel, acabando de compartir esta experiencia y se toma como una experiencia importante, sin embargo en Perú todavía parece que o nosotros no nos hemos abierto mucho o de repente a las instituciones del Estado no les interesa mucho la educación claro porque si bien es cierto es innovador y es nueva esta propuesta y también tiene buenos resultados por lo que me está contando, no podemos, tenemos nuestra mente un poco esquematizada en el sistema de inicial, primaria, secundaria y el currículo que da el Estado, el Ministerio de Educación hay que cumplir estos temas estrictamente con un profesor con unas horas y tal vez eso es lo que no cuesta mucho cambiar, ustedes lo están haciendo y lo están viendo la realidad, cómo los niños están aprendiendo porque bueno lo que he podido ver en el documental el alumno estudia en diversos ambientes, no solamente dentro de su clase sino también en diferentes áreas puede aprender diferentes contenidos, no solamente está circunscrito a una clase de química, física, matemática y todo eso cambiarlo tal vez, ¿cómo? ¿antenemos una conversación con las autoridades del Ministerio para que puedan ver y ver esta propuesta? Sí, tengo bastantes conversaciones con especialistas del Ministerio de Educación incluso de Lima, pero aparentemente parece que todavía no les interesa mucho pero por nuestro lado queremos cada vez más visibilizar la propuesta educativa que llevamos y es cierto, en la Escuela Democrática de Guamachuco no hay un currículo estandarizado porque no todos pensamos igualito, estamos pasando ya esta era industrial de educación y aparentemente el Perú todavía quiere semejarse a una educación industrial sin tener industrias y nosotros estamos llevando una educación que responde a los avances de punta a nivel mundial mejor dicho estamos llevando una educación que responde a esta tercera gran revolución de la humanidad una era del conocimiento y la información ¿y ustedes cómo han adaptado la educación a la realidad de los niños y jóvenes de Guamachuco? porque es muy distinta la situación tanto en el campo como en la ciudad de Guamachuco en el caserío de Parachique donde están ustedes ahora para que ellos puedan entender y les sea útil la educación porque a veces, bueno, se ha llegado según a muchos estudios que publican y que a veces uno estudia física, química, matemática, una raíz cuadrada y en la vida no te sirve a veces aprender eso y cómo, ustedes lo han visto para ser útil a la vida de las personas Sí, nuestro país es un país democrático en consecuencia, solo por definición su educación debería ser democrática porque fíjese el resultado de nosotros que tenemos en nuestro país la clase política o en diferentes instancias pero si nosotros no tenemos una educación que sea democrática a futuro, por más que querramos nosotros ser un país democrático no lo vamos a lograr las instituciones desde la primaria, inicial, secundaria deberían ser democráticas ¿qué significa eso? de dar la palabra y el poder de decisión incluso a los niños de dos, de tres, de cuatro, de cinco años y nosotros crecemos en base a nuestras raíces en nuestra propia cosmovisión andina y abrazamos esta corriente mundial de innovación educativa que es la educación democrática que se basa en el respeto a los derechos humanos y el respeto mutuo entre personas ¿Y cómo surgió en usted esta necesidad de tal vez dar algo más a su comunidad y hacerlo a través de esta escuela democrática de Mamachuco? Bueno, yo tendría que recurrir a mi historia de vida porque no es algo que viene y cae del cielo o algo que te ilumina sino es toda una trayectoria de vida que estoy muy vinculado primero al trabajo con los derechos humanos posteriormente fui a estudiar a Alemania y después participo en diferentes encuentros a nivel mundial que se realizan cada año ¿Usted es de Mamachuco? Sí, yo soy de Mamachuco y entonces, por ejemplo, a Marcel conocí el encuentro mundial de educación en Inglaterra y le invité a que conociera el proyecto de la escuela democrática y se fascinó y ahora estamos juntos iniciando otro sueño queremos llegar con la educación democrática a nivel superior y queremos formar personas que sean capaces de acompañar procesos de vida de niños porque en el Perú todavía seguimos formando profesores lo que creo que actualmente ya necesitamos formar facilitadores de aprendizajes acompañantes de procesos de vida Y claro, eso previamente habíamos conversado que ustedes tienen reconocimiento oficial del nivel primario y están buscando el reconocimiento del nivel secundario y bueno, deseamos que lo consigan que logren este reconocimiento en el nivel secundario y luego, ¿cómo ellos podrían engancharse al mundo? porque sería volver otra vez de algún modo al estándar de qué es la educación universitaria o de repente la educación superior ¿cómo podrían ellos buscar ser innovadores dentro del mismo estándar al que salen? porque ya se tendrían que insertar al mundo, digamos, de la educación superior en diferentes instituciones acá en nuestro país o buscar tal vez su propia empresa, como mencionaba usted ¿cómo lograr eso? Sí, bueno, nosotros vamos a seguir respetando sus sueños la pasión que los niños que desarrollan en la escuela democrática quieran hacer a futuro si quieren ser ingenieros tendrán que ir a una universidad o quieren ser profesores o quieren ser empresarios no sé sin embargo, me gustaría recalcar que lo primero que pueden desarrollar los niños en una escuela democrática es la confianza en sí mismos más allá de aprender los contenidos que a propósito, los contenidos ya pasaron a las máquinas ellos en las escuelas democráticas desarrollan capacidades el mundo actual necesita personas con capacidades de creatividad autonomía, independencia elección consciente de intereses y así podríamos seguir enumerando algunas capacidades que ni siquiera lo necesitarían los niños de esta zona lo necesitamos a nivel mundial porque estamos pasando a una era de la revolución científica y tecnológica de una manera impresionante avanza la ciencia y la tecnología que lo que tú estudias ahora ya no te puede servir dentro de un año entonces por eso necesitamos formar este tipo de personas con estas capacidades por todo lo que se viene Así es, Marcelo, usted que ha recorrido el mundo viajando bien a estos proyectos y cuenta que le ha impresionado mucho sobre todo eso, lo más importante, formar personas de bien y con valores y bueno, teniendo confianza en sí mismos para que puedan luego utilizar las herramientas que hay en el mundo y como ya mencionaba el señor Valerio incluso ahora las máquinas almacenan todos los contenidos, toda la información tenemos acceso a todas las bibliotecas virtuales entonces el ser memoristas, el ser crucigrán y en la crucigrán ya no nos sirve tanto para la vida sino también tener iniciativa y otras habilidades como la creatividad y la independencia y la seguridad qué importante es eso para también ser felices en la vida más que tal vez tener un diploma universitario Sí, yo creo que cuanto más máquinas hay que hacen trabajos para nosotros más tenemos que recordarnos de qué quiere decir ser humano qué cualidades tenemos como seres humanos y justamente de eso se trata en una convivencia democrática cada uno puede ser el mismo y también puede aceptar y aprender a aceptar el otro que es diferente esa tolerancia por ejemplo es algo muy importante y yo creo que a nivel mundial y también en Perú es un tema muy urgente de recordarse y de reforzar esto ese respeto y también se trabaja también la igualdad el tema de la igualdad entre niños y niñas entre varones y mujeres porque hay ese trato igualitario entre ellos y también veía en el documental que tenían la misma importancia ambos por supuesto pero esto ocurre como automáticamente en un ambiente de respeto mutuo todo lo que tiene que ver con las diferencias de género, de lo que sea se anula digamos estas diferencias mejor dicho no se anula se toma como un recurso en lugar de un problema o sea es natural que entre diferentes se convive en la escuela democrática y también hay niños que se llamarían aquí niños inclusivos con necesidades o capacidades diferentes que están ahí igual o sea la propuesta de educación democrática anula muchos desafíos o mejor dicho les da una respuesta consistente o como lo llamaría consistente creo que es la palabra muy bien bueno vamos a finalizar y por favor señor Valerio Narváez haga la invitación al seminario para quien está dirigido este seminario aproximación a la educación democrática se va a desarrollar desde el 15 de febrero del 15 al 25 de febrero en Guamachuco y ya quedan muy pocas vacantes y van a venir muchas muchos profesionales del extranjero a participar y es también importante que los profesionales de la libertad participen entonces puede ser la invitación donde pueden ellos inscribirse y participar bien nosotros hemos venido aquí a Trujillo porque nosotros hemos difundido a nivel internacional este evento y los primeros que se han inscrito son de Chile de Argentina de Brasil de Cuba México Estados Unidos Ecuador Colombia y de Lima se han inscrito algo de tres pero nadie de la libertad nadie de Trujillo nadie de Guamachuco entonces hemos dicho vamos pues a a invitar a las personas que quieran inscribirse de este evento que es un evento es el primer evento que está organizando la Universidad Democrática Latinoamericana bueno nosotros llamamos como pluriversidad porque es una suma de ideas de opiniones de personas que vamos a repensar la educación ni siquiera para el Perú queremos repensar la educación para Latinoamérica porque Latinoamérica en estos encuentros mundiales señorita no cuenta no tiene opinión no hay quienes deciden la educación en el mundo son Europa Estados Unidos y Asia un poco relegado yo que participo de estos eventos soy el único de Perú entonces tenemos la gran oportunidad en Guamachuco de realizar este evento para las personas que quieren cambiar transformar la educación en el Perú y aquí hubo un llamado a la gerencia regional de educación a los responsables de educación de la municipalidad de Trujillo y a todas aquellas personas que estén interesadas donde pueden inscribirse sí la página es www.pluriversidad.org bueno ahí van a encontrar toda la información ¿tienen página de Facebook? sí ¿cómo está? ¿con qué nombre la pueden ubicar? sí también hay una página de Facebook pero la inscripción se da en pluriversidad.org en Facebook se encuentra en Universidad Democrática entonces www.pluriversidad.org para las inscripciones sí y les esperamos con mucho cariño y ojalá ustedes también puedan ir a Guamachuco y cubrir la información de más de cerca muchísimas gracias y bueno esperamos que sea todo un éxito este evento vamos a ir ahora a una pausa y regresamos con más información ¡Gracias!